Amar lo que se hace es poner pasión y energía en cada una de nuestras labores. Es contagiar a quienes nos rodean de la alegría y la sensación de libertad que sólo se puede lograr cuando decidimos y elegimos lo que queremos sembrar para nuestro futuro. La felicidad está en los pequeños detalles, en levantarnos cada mañana pensando en el día que tenemos por delante, en plantearnos objetivos y hacer todo con entusiasmo y compromiso. Está en disfrutar y aprender de cada cosa que hacemos, en compartir alegrías y enseñanzas desde lo más simple. Para hacer lo que se ama debemos identificar nuestras pasiones, reconocer nuestros intereses, explorar habilidades y talentos, descubrir el potencial que tenemos y enfocar el qué hacer en oportunidades para cumplir sueños y deseos. Así entendemos que cada paso y cada acción que realizamos es importante para alguien, que todo tiene un valor especial y que el secreto está en que a través del cariño y el amor logramos mejores resultados. Yo me saludo cuando amo lo que hago.